Evidentemente ni lo odio ni me odian. Tufo fue interpelada directamente sobre la posibilidad de acercamiento con Eugenio Derbez, ahora que su hijo los convertirá en abuelos. Sin embargo, la actriz descartó esta idea, señalando que cada uno seguirá su propio camino. Además, aclaró que la supuesta rivalidad entre ellos es más bien una dinámica de juego que han mantenido durante años. Acercarme a Eugenio, cada uno por su lado, como siempre. Esta cosa entre nosotros es más bien una broma. No obstante, ante los rumores en redes sociales sobre la reacción de Eugenio Derbez durante la noticia del embarazo de José Eduardo, Rufo aclaró que su hijo había deseado convertirla en abuela desde que cumplió 30 años. Asimismo, reconoció que como todo padre primerizo, José Eduardo experimenta ciertos temores, pero siempre ha anhelado ser padre. Estoy muy contenta y emocionada al ver a José Eduardo feliz, ilusionado y nervioso. Siempre ha querido ser padre, aunque como todo primerizo, tiene sus miedos. A los 30 ya quería tener hijos. Me lo dijo él mismo. Concluyó Rufo para aclarar rumores. Claramente se puede notar que las recientes declaraciones de Victoria Rufo han generado un gran revuelo en las redes sociales. Asimismo, la actriz ha aclarado la verdadera naturaleza de su relación con su expareja, Eugenio Derbez, desmintiendo cualquier tipo de rivalidad entre ambos. No obstante, y para finalizar, la sinceridad de las respuestas de Victoria ante los rumores fue recibida con gran admiración por parte de sus fans. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Victoria respondió inteligentemente ante los rumores que se circulaban en las redes sociales? A continuación, critican a Cristian Estrada por sorprender a Aleska en San Valentín dentro de la Casa de los Famosos Cuatro. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!